Estamos muy contentos de comenzar este día con el candidato Felifer Macías, candidato al cuarto distrito federal por el Partido Acción Nacional. Felifer, te vamos a acompañar hoy todo el día en tu rutina de ejercicio, en todas tus actividades como candidato. Muchas gracias, Rosalba. Un saludo enorme a todos. De verdad, qué padre que se van a dar la oportunidad de ver el minuto a minuto de lo que es una campaña. Es una experiencia muy bonita, en una fiesta democrática, aunque también este proceso ha sido sumamente complejo por la pandemia y la gente la ha pasado con mucha adversidad. Han perdido su trabajo, su ingreso, pero hoy por hoy también el ir a las calles, el trabajar y dar nuestras propuestas para ayudarles a sortear esta crisis, también se vuelve una experiencia bonita porque aprendes, aprendes de los consejos, del punto de vista de muchísimas personas, quédense de adelante. Entonces también se vuelve un ejercicio realmente enriquecedor las campañas y obviamente también tenemos que darnos el tiempo de seguirle dando a la disciplina. Pues tratamos de hacerlo, tratamos de hacerlo. No todos los días de campaña se puede hacer ejercicio, pero cuando se puede tratamos de hacerlo para seguir con la disciplina. Ya cuando te acostumbras y traes la disciplina, luego si no haces ejercicio andas de malas. Entonces aquí también sirve para el desestrés, para tanta grilla y largo guerra sucia que hay. Aquí se saca el estrés en el gimnasio para después salir bien tranquilito a ver a la gente. La agenda está normalmente contemplada para hacer recorridos en colonias, en los tianguis, en los mercados, pero también estamos acudiendo a diálogos con cámaras y colegios como el que se realizó el día de hoy en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. También estamos atendiendo a reuniones vecinales. Hay mucho interés por parte de la gente de escuchar a sus candidatos respecto a lo que van a hacer, sobre todo en el ámbito de apoyo a la economía familiar, que es lo más importante derivado de toda la adversidad surgida por la pandemia. También estamos realizando recorridos en los tianguis como el que realizamos en el mercado del Tepe. Hoy el comercio ha sido el más golpeado por la pandemia y he estado cerca de ello. Es una dinámica muy variada de campaña. También tenemos reuniones con jóvenes, con mujeres. Además, más allá de la adversidad que se está produciendo en estas campañas, con la complejidad que es también comunicar nuestras propuestas a la gente por todas las medidas sanitarias, la verdad es que siempre hay la manera de también disfrutarlas, de disfrutar el contacto ciudadano, el intercambio de ideas, el diálogo, llevarnos sus propuestas, llevarnos sus críticas, sentir el pulso para que podamos hacer un mucho mejor trabajo en los próximos tres años como su diputado federal. Yo creo que no hubo una sola semana donde no haya estado en una colonia, en un barrio, en un mercado, en un tianguis, en una escuela. Estamos en reuniones vecinales, en recorridos, haciendo nuestra labor de representación. Si bien la labor de un diputado es la legislativa, hacer, crear, modificar leyes y la aprobación del presupuesto, hoy lo que la gente nos pide es la representación ciudadana, es decir, ayudarles en las gestiones que tienen con las diferentes dependencias de gobierno en la Cámara de Diputados y con su apoyo lo vamos a lograr. No les vamos a quedar mal, vamos a dar la lucha con ustedes, hombro a hombro. Vota este 6 de junio por Acción Nacional.